Un día estábamos sentadas bajo un árbol cuando pude ver al alcance de mi mano varios hongos. Recuerdo que los abuelos hablaban de estos hongos con gran respeto. Los llamaban cositas o santos. Yo los llamo niños santos. Me llevé los hongos a la boca y los mastiqué. Su sabor no era agradable. Por el contrario, eran amargos, con sabor a raíz, a tierra. Mi hermana Mariana, observándome, había hecho lo mismo. Después de haber comido los hongos, nos sentíamos mareadas, como si estuviéramos borrachitas, y empezamos a llorar. Más tarde nos sentimos bien. Sentíamos que los hongos nos hablaban. Oíamos una voz, una voz que venía de otro mundo. Era una voz dulce, pero autoritaria a la vez, como la voz de un padre que quiere a sus hijos, pero los cría con fuerza. Y yo sentí que todo lo que me rodeaba era Dios. Sentía que yo hablaba mucho, y que mis palabras eran hermosas. Tiempo después supe que los hongos daban sabiduría, que curaban enfermedades, y que nuestra gente hacía muchísimos daños que los tomaban, que tienen poder, que eran la sangre de Cristo. A los niños santos se les debe tener respeto. Las personas que recogen a los niños santos deben estar limpios de cuerpo y espíritu. Facilitó el que me decidiera a enfrentarme a mi destino. El destino que se me había fijado desde antes de nacer. Ser sabia. Mi destino era curar. Curar con el lenguaje de los niños santos. Pero algo me hacía detenerme, como si fuese el miedo de entregarse uno a lo que ha sido destinado. Los niños santos me hablan, me aconsejan, me dicen cómo debo curar a los enfermos, y me enseñan el lenguaje que hablo en las veladas. Y todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete. Ese es mi privilegio.